Cabrón, no te me pongas con cosas ahora mismo que no tenemos tiempo pa' llorar y creyó Es más, arranca mal carao, no lo voy a hacer yo, este cabrón va a morir hoy Se tenía que aparecer El Little King del maleantero De verdad que no lo vi necesario, pero Platicando con mi Dios le dije, Jesús, tenme la mano Y lípiale la sangre porque el amor de un hermano Y si es que no se quita, se la acabarán tragando Pero pa' que eso suceda, será porque me mataron Solamente así me quitan del camino Porque los que me conocen saben que para esto he nacido Y dicen que es real aquel que ha fingido Entonces me doy cuenta que es pequeño el mundo y muy corto el destino Cómo me hablan de confianza, si nunca me la brindaron Cómo es que quieren experiencia, si no me la han dado Dame la oportunidad, qué quieres que te diga Si no confío en mi papá, si me ves partir Es porque voy a regresar Y si no me ves aquí, no te debes preocupar Probablemente esté rompiendo otra instrumental O esté creando otra canción para poder despegar Y es que yo solo me entiendo Que si los pies se despegan del concreto No es para pisar la alfombra, sino pa' llegarle al cielo Si en el amor he fracasado, te juro que en esto no Porque hoy la música se convirtió en mi mejor motor Le he dado play a beats en los que nunca encajé ¿Quién diría que hoy en día hasta los volé? El artista más versátil que se creó por mis aceras Quieren competencia pero nunca piden guerra Entonces déjense de pendejadas y dejen la tiraquera Esta cancha no es pa' ustedes, ya llegó el que la revienta No sé de dónde sacan que al yo haberme retirado Era su oportunidad de haberse levantado Ahora es la mía de dejarlos callados Los sigo viendo desde el mismo lugar donde me quedé sentado No escuché de su progreso que tanto andan hablando Y no es que yo sea su jurado Me llamaron el verdugo de raperos que andaban volando Y si lo hice hace años tan solo improvisando Imagínate ahora que vengo preparado Que vengo preparado Es el GK El de la letra opina Old School Records El GK 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 El GK